Buenas tardes, acá estamos en la plaza de Concepción, que se llama Nacife Estefano. Es un monumento a memoria de Nacife Estefano, un corredor de auto que está en memoria de él, está en Concepción, en el sur de la provincia de Tucumán. Es bueno de visitarlo y venir a ver. Queda al sur de Tucumán a dos horas de San Miguel. Vengan a visitar porque Tucumán es chico, pero con historias grandes. Subamos por la... Conocer bien el monumento. Estefano, pues... Estefano debe ser... Estefano es parte del auto de él, me debo imáquina. Qué linda arte. Sergio, un último aporte a este video. Bueno, ya estaremos subiendo más videos en una hora. Espero que nos sigan en Instagram, Facebook, YouTube, en todas las redes. Un saludo.